48 horas después de decir que dejaba Twitter por un tiempo, el señor Elon Musk tuitea Doge, Doge, Doggy, haciendo que la conocida criptomoneda Meme se dispare un 45%. Esto es una locura, o sea, al final tenemos a alguien que además no solamente tuiteó Doggy, sino que luego subió una imagen suya como levantando al Rey León con la cara de Doggy como diciendo de nada. Bueno, seguimos viendo, esto ya lo comentamos en otro podcast, el potencial que tienen estas personas de movimientos de mercado, ¿no? Y hasta qué punto esto, si se hace sabiendo, no sé si la regulación va a decir, oye, ya basta. Yo creo que ya le cayó algo así, una sanción a Elon Musk cuando tuiteó lo de 420, las acciones o algo así de Tesla. Pero bueno, vemos, yo no sé qué va a pasar con esta criptomoneda porque es una criptomoneda un poco broma, ¿no? Es una criptomoneda Meme, literalmente. O sea, viene a partir del meme del perro. Creo que es, no sé si es un Shiba Inu el perro. Y claro, viene de un meme. Entonces, el hecho de que una autoridad tan relevante como Elon Musk tuitee esto y se disparan las acciones un 45%, me parece una auténtica locura. No sé en qué va a acabar todo esto. Sobre todo, lo que siempre digo, mucho cuidado a la hora de invertir en estos sitios porque todo el mundo espera lo mismo, que suba muchísimo y que sea volátil. Y hay una cosa que yo hace una reflexión también y es que no os dejéis apoderar del FOMO, del Fear of Missing Out, porque con todo lo que ha sucedido, con lo de Wall Street Bets, con lo de GameStop, que también hay gente que se podría haber forrado. Porque ves las acciones que pasan de 19 a 370. Y dices, sí, sí, yo hubiera puesto eso ahí. Ahora está pasando lo de Toki. Las criptomonedas están subiendo un montón. A toro pasado todo el mundo es un genio. Y esto es como ir al casino, poner 100 euros al rojo, que salga negro y pensar... Casi le pongo al negro. Si hubiera puesto en el negro, hubiera multiplicado. O ver cómo sale el número 10 y decir, si hubiera puesto todo al 10, esto es lo mismo. O sea, al fin y al cabo, yo creo más que si realmente quieres ganar dinero, es lo que volvíamos a la reflexión de antes. Es como cómo te vuelves un mejor profesional, cómo te vuelves un mejor emprendedor, cómo creas mejores productos y servicios o cómo tú tienes la capacidad de aportar más a empresas y te irán pagando más por ello. Y al fin y al cabo, sobre todo, invertir en cosas que entiendas, que sepas claramente qué está pasando, dónde estás poniendo el dinero y que no dejes que ese fear of missing out se apodere de ti. Porque, oye, están siendo momentos muy volátiles donde estamos viendo altibajos de muchas cosas, criptomonedas, etcétera. Y si no es lo tuyo, míralo desde fuera. Como si estuvieras viendo en el casino a gente apostar y hay cinco que son cuentacartas y lo hacen muy bien. Pero tú no sabes contar cartas. Tú vas a ir ahí y vas a intentar también sacar algo de dinero en una cosa que no es lo tuyo, ¿no? Quiero hacer mucho hincapié en esto que has dicho. Invierte en algo que conozcas. Solo diré esto porque de verdad es que es necesario. Luego todo el mundo se lleva las manos a la cabeza. El otro día vi un vídeo, curiosamente, de un chaval que se metió en todo esto. Empezó a invertir en, no sé si fue en alguna cripto. Y estaba llorando. Estaba llorando porque había perdido sus ahorros para la facultad. Insisto, no conozco realmente la veracidad del vídeo. Me pareció bastante sincero y claro, dije, ostras, es que claro, ¿cuál era la reacción de las personas? Todos los comentarios. Eso te pasa por invertir sin saber. Eso te pasa por querer surfear olas sin conocer las bases, sin saber cómo funciona una ola, sin saber cómo montarte en una ficticia tabla de surf, ¿no? Entonces es muy, muy importante saber lo que estás haciendo. Siempre lo diremos. Es imposible o casi imposible hacerse rico de la noche a la mañana. Todo requiere un esfuerzo, un conocimiento sobre todo y ejecutar una acción en el momento adecuado y con el conocimiento adecuado, ¿no? Entonces, está muy bien conocer todas estas noticias. Son muy interesantes, sobre todo vistas desde fuera. Y lo que dices, a toro pasado todo el mundo es un genio, tío. O sea, es muy sencillo decir, sí, yo ya sabía que iba a subir el mercado, ¿no? Total. En fin. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!